Dime de qué te vale criticar Cada uno es como es y ya está Hay muchos que hicieron tanto mal Y el karma llamó a su puerta Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tú y respetar Sin insulto yo te puedo entender Y mírame a la cara, la, la No ves que somos iguales, le, le Dime qué te cuenta tú y respetar Sin insulto yo te puedo entender La, 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 la Somos iguales La, 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 la Si te respetan para afuera Hay gente buena Dime qué te cuenta a ti respetar Sin insulto yo te puedo entender Barcelona recuerda Tú y yo somos iguales Arriba En la calle Que lo fuerte hay que es amar y querer Pudiendo conocer a gente especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!